un oficial, no sé si es oficial, al parecer el señor es un, como un seguridad, es lo que tengo entendido, no es un policial de verdad, es como un seguridad, como esa compañía que contratan un seguridad, y el señor mató tres, el tipo es un agente de seguridad que mató tres compañeros en Bonao, que eran sus amigos, un agente de seguridad mató a dos, a otros dos colegas, y a un ingeniero agrónomo, hecho ocurrido en la compañía tabacalera, donde trabajaba en la comunidad del Caribe, del municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel, el hombre fue identificado como Alán Pascual, de 42 años, y la víctima como Manuel Arizmendi García, de 51 años de edad, Freddy Antonio Aquino, de 63, y el agrónomo de la nacionalidad nicaragüense, José Alberto Martínez, de 42 años. Tras la detención, el seguridad indicó que él no sabía por qué había asesinado a su compañero de trabajo, los cuales, dijo, eran sus amigos, al tiempo que explicó que ese día no quería trabajar, pero fue obligado por su superior. Yo no entiendo. Tienen video, no tienen, consiguieron, Villalona le pudo pasar el video donde él confiesa. Pues eso fue la muerte. Vamos a escuchar el video, vamos a escuchar el video. ¿De qué vino usted a cometer ese hecho? ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú pensaste? ¿Por qué lo hiciste? Ellos no tenían problema conmigo, problema mío, personal, de vicio. ¿Qué vicio tú tienes? ¿Usa? De edad. ¿Tú debías dinero, perdido? ¿Tú perdiste mucho hoy? ¿Y tú fuiste a trabajar? Yo fui a trabajar y salí de trabajo y me dolió una muerda y dije que no quería trabajar. ¿Y qué pasó entonces? El supervisor quiso que trabajara. Yo me fui y salí. Y yo no quiero trabajar. Y yo dije, ven, ven, ven a trabajar. Yo corrí para allá. Y ya hice lo que hice. ¿Pero tú no pensaste? ¿Tú te dio para eso y fuiste matado alguno a uno así? ¿Cómo por qué tú empezaste? Yo maté primero al compañero mío que estaba allá arriba. Después bajé de aquí y maté a él de la puerta. Después subí allá y maté al encargado yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que todo tiene un sí? No, no sé. ¿Y ahí había un sí? ¿Por qué? Permiso. No sé. Yo había pedido más dinero de ahí y nunca me había metido eso en la casa. Sí, porque el hecho me voy a matar a uno. 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 ¿Por qué lo mató? ¿Tiene que haber una razón? No sé. ¿Por qué tú lo mataste? ¿Qué fue lo que pasó? Es el John Wee de... El John Wee. El John Wee de Monseñor Noel, de Bonao. Tiene que ser el señor porque un tipo que matara a tres personas por nada. Solamente porque no quería trabajar. Tiene que ser. Eso está raro. Algo raro hay ahí. Dice mamá, hay gato en Tremacuto. Nadie mata a nadie. Yo te voy a matar por nada. Yo estaba aburrido ese día. Hay personas que tienen la mente muy débil. Muy débil. Alguna incomodidad. Mira, mente vaga, sendero del demonio. Dice la palabra. Cuando usted tiene la mente muy débil, ahí que viene el enemigo atacar psicológicamente. Él no quería trabajar. Llegó ahí con la mente débil, seguro con problemas. Y se pasó lo que tenía que pasar. Realmente porque eso está muy raro. Está raro, está raro, está raro. Eso está muy raro. No, porque una gente que diga que por nada, por el hecho de... De nada. Y también, cuando él mató el primero, ¿se escuchó el tiro, seguro? Yo digo, fue el tiro en las películas de John Wick. ¿Usted viste la película de John Wick? Que el tipo viene y pa, 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 y mata a todo el mundo. Porque si usted... Él mató a uno arriba, dicen. Se escuchó el tiro. Inmediatamente usted seguridad. Y usted escucha un tiro. Está raro. Y mató al otro. Entonces el otro cuando... Bueno, está como raro eso. Y otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. El motivo de por qué lo hizo. Tú no tienes ni deuda, digo yo. No fue ni deuda de mujeres. Tú no estabas... No, él, él, él... Esos casos, ¿sabes dónde esos casos pasan? En Estados Unidos. En Estados Unidos que llega un tigre loco y va por un sitio donde están los latinos y a tú hay que ver, a lo mata. Solamente en Estados Unidos pasa eso. Es así. Pasó así aquí ahora. Es así. Tienen... Hoy tienen que investigarlo a él bien. Porque ayer seguro bajo una sustancia o algo que uno nunca sabe. No, porque fue de recién preso ahí mismo. Tiene que... Tiene que... Hoy que él pasó el día y sabe ya. Y si tenía algún tipo de droga... Sí, eso pasó como mataría. Cuando mataría la agarraron con la droga. Se estaba riendo ella ahí en el momento que la agarraban. Y ella me dijo, pero vean, ¿cómo que yo me estoy riendo en un momento tan serio? ¿Eh? Como droga. Tiene que chequear ese hombre, hacerle estudios, todo para ver si era bajo el efecto de cualquier sustancia. Porque la dama no es el perico, como dicen. Sí. Aquella sustancia alucinógena que te ponen... Oh, también hay que averiguar, pues si acaso había un robo de por medio. Es que, mira, habían tres seguridades, con él cuatro, en diferentes puntos distanciados, que eran los tres juntos, que llegó pa, 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 pa. Sonó un tiro inmediatamente. Usted está en un lado solo. A mí me contiene que un silenciador. Y él no tenía silenciador porque revuelve lo mostraron y no... ¿Y esa gente no ven si le dicen en película? ¡Pam! Si me escucho eso, usted se mueve y una vez se comunica con otro. Porque si eran cuatro ellos, tiene que comunicarse por radio. Fulano, fulano. ¡Pam! Y ve el hombre, pues eso está muy raro. No, 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 está raro. Aparte de eso... Pero no... Esa tabacalera no tiene cámara de vigilancia. Tiene que tener. Yo no sé, la cuarentena como que no ha... Ha puesto a la gente como que iba a ser loquera últimamente. Pasó lo del muchachito, la gente en la calle bebiendo como loco, ahora con eso. Yo siento como que la cuarentena... Está forzando la gente. Está forzando la gente. Yo siento como que esto es lo de coronavirus, está tan trancado la gente en su casa. Lo ha trabajado psicológicamente. Psicológicamente. Porque la gente piensa que el que está loco es que se come un... Sí, sí. O anda tirando piedras, no. A qué persona... Yo conozco una amiga que en este estado de cuarentena la ha puesto con problemas psicológicos, no entienden, depresión y cosas, porque fue de repente que frenaron todo. Sí, y tenía una vida, tenía una vida de una forma. O sea, hay personas que de noche se buscaban siete mil ocho mil pesos. ¿No entiendes? Siete mil ocho mil pesos y usted frenaron de repente y ahora usted tiene que valerse por otra persona. Y te ha trancado con los muchachos. O hacer otra cosa que usted no hacía. No, también te ha trancado en su casa, con la familia. No, y que no es fácil. Que usted no está buscando lo mismo que usted se busca, que se buscaba. Claro, de verdad. Entonces, mira, también déjame saludar al muchacho del sector nocturno, que también están exigiendo, ellos están exigiendo que no haya más toque de queda. Eso lo vamos a hablar ahorita con el tema de... Lo vamos a combinar con el tema de Watson, de quitar el toque de queda. Claro. Pero, sobre el caso de este joven que hizo, que cometió eso, parece ser, él no va a hacer... Bueno, la intención de él... El físico de él tiene algún trastorno o alguna situación. Algo raro. O también, o detrás de eso tiene que haber algo. Mira. Porque es que yo no puedo creer que una gente que me diga a mí porque... Ah, porque amaneció hoy con el diablo emprendido, ya por eso le va a mamar a todo el mundo. En cámara. Jorge Luis. El único que puede hacer eso cuando le daba la depresión, cuando Felipe había perdido. Pero cosas sí nos pasan. Cosas sí nos pasan. Dígue. Cosas sí nos pasan. Entonces... Bueno, ya... Y cuando él mandó a tomar imágenes también allá arriba. En cámara.net. Entonces... Entonces... Claro. Entonces, ahora miren. Yo lo que creo... Yo lo que creo... Que... Estamos en una situación... Y él... Que cualquiera puede tener la depresión. No se mató. Porque en situaciones el tipo es un tiro. Sí, es raro. El tipo es un tiro. Eso hay que tener cuidado. Para mí debe haber algo, un robo o algo de por medio en ese modo. Exacto. Exacto. O le descubrí en algo. O le descubrí en un robo. Eso está como... Está raro. Cuando le cubrí en el hombre allá los tickets de gasolina. ¿Usted entiende? Entonces... Algo raro pasó ahí. Que desde la nada vino y metió... Y el tipo mató a otra gente. Son tres. Y tiró a la cabeza que no fue un pollo. No fue uno, no. Fue en tres personas que mató. Señores, vamos de una vez con la pausa. Y con lo que todo el mundo espera cada lunes. ¿Eh? El top five. Five, 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 five. Lo que ha dado la... Pámpara. Porque miren lo que pasa. Five, 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 five. Voy a hacer algo. Voy a hacer un comentario de esto. El top five no es... Oye, usted tiene que aprender lo que son los top five. Tiene que aprender de analizar videos. Usted no puede estar bien con todo el mundo. Si usted está bien con todo el mundo, no trabaje en medio de comunicación. Esto es para evaluarlo. Los muchachos que sacaron videos recientes. Y los que tengan el mejor alcance son los cinco que se ponen. Esto no es para poner todo el que uno quiera. No. Esto es evaluado por nuestra analítica. ¿A usted no le gusta nuestro método? Bien. Ese es su criterio. Nosotros tenemos otro criterio. Esto no es para quedar bien con todo el mundo. Esto es para trabajar. Así que, de una vez le vamos a poner la pausa. Y luego de la pausa, viene lo que todo el mundo espera cada lunes. El top five. Five, five. De Telenor, Los Osoriosos. Five, five.